Chicos, sí, soy yo, Jerko Puchento, y los invito a todos mis amigos de Villa de Mana para este sábado, sí, este sábado, 9 de julio, ¿dónde? En calle del Álamo, 330, en el negocio más lindo, más regalón de mi viejo querido y amado, el viejito Don Carlos, el único que te fías si le dais un besito, sí, hay que decirlo. ¿Y cuál es el motivo de juntarnos este sábado, 9 de julio, desde las 5 de la tarde? Porque queremos un concejal de verdad, queremos juntar firmas, sí, y qué mejor que un compatriota nuestro, que ahora el pobre está relajado, sí, esperando a venirse pronto para acá, para chilito lindo, en Canadá, porque es tonto y no weón, sí, lo dije y qué, toma cachito goma. Pero se viene pronto para acá, porque inteligente y ama a su gente de Villa de Mana, y quiere ver, ahora sí, quiere ver a todos los villa de Marino, con ese dicho tan lindo que dice, por supuesto en Villa de Mana, que todos lo conocen, sí o no. Ese que dice, sexo, copeta y marihuana, él quiere ver si somos de Villa de Mana, sí, chico, lo dije y qué. Entonces los invito para este sábado, este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en el negocio de Don Carlos, vaya para poner su firma ahí, para que tengamos un concejal de verdad. Tiemblan los políticos, se les cayó la mano, porque ahora sí, viene él, el mejor de todos, Aníbal González, concejal, sí, lo dije y qué, toma cachito goma. Los espero este sábado, a partir de las 5 de la tarde. ¡Wishibirichi! ¡Prepárense, políticos! ¡Se les acabó la fiesta! ¡Ahora sí, viene el indio pícaro! ¡Chichidiri! ¡Lo espero este sábado! ¡Los vemos! ¡Chao, chicos! ¡Bum, bum!